Hola amigos bien bien, hola amigos bienvenidos a un nuevo video y bueno gente como ven estamos en un nuevo capitulo, nuevo episodio y gente volvemos con survival simulator y pues nada mi gente vean estamos aqui y como ya leyeron en el titulo les voy a mostrar lo que es el farty hotel, el fart hotel y como estan las rentas gente como van a estar las rentas miren primero les voy a enseñar por abajo, es antibombardeos que todavía no lo termino pero estamos en el proceso ok, es antibombardeos por si quieren pasar la guerra aqui que me destruyeron mi casa que por alguna razón se borro, no se preocupen gente no se preocupen aqui pueden venir y pueden rentar por unas cantidades muy muy bajas que miren, todo va muy bien, todo va muy bien, a ver este, yo creo que vamos a terminar ya esto de una vez que bueno ya despues lo iré reforzando, uh ya me acordé porque no lo había puesto, ya me acordé porque no lo había puesto ok no se quien este aqui, hay un viejo encuerado, ah ok es perdomo, es perdomo, es perdomo, ok me esta dando algo, me esta dando algo ok, este me esta dando, ah ok ok, me esta dando su ropa, ok ropa olora perdono, perdomo mmm lo rico eh gente, este muchisimas gracias a perdomo, muchisimas gracias, muchisimas gracias al capo perdomo vean que hay un tipo encuerado aqui y vamos a seguir con nuestro este, enseñandoles el hotel gente que bueno, luego haremos eso, olviden eso, bueno, eso solo lo de afuera gente, vamos con la entrada, vean esta entrada monumental que es como un pasillito, un pasillito pequeño aqui por si quieren ver un respiro antes de entrar al hotel, aqui, bueno aqui hay como, eh, por si quieren esconder en la guerra tambien si quieren cazar, eh, pues bueno gente, ahora primero que nada aqui vienen las reglas de el party hotel, si no rentas en el hotel, no puedes entrar, no puedes utilizar nada de lo que hay no puedes pasar la noche, no puedes evitar una guerra, nada gente, si no rentas en el hotel no puedes hacer nada, es como si no fuera tu casa, ahora, si rentas en el hotel, eres bienvenido y ahora, empezamos con mi recamara, mi recamara es algo humilde, es esta gente, bueno aqui, abrimos la puerta esta es algo humilde, una lamparita, un, un cofre, un cofre sencillito, que bueno, miren aqui tengo mas madera me va a caer super bien, meto aqui las cosas que por ahorita no ocupo y sigamos haciendo un poco mas de plank, bueno, una cama, un horno, una lampara, un cofre algo muy sencillo, es para mi, nada mas quiero pasar la noche esta es la recamara de, ni siquiera me acuerdo de quien pero bueno, ahora gente, ya, cuando rentes tu, tu, tu cuarto este, a ver, hay dos opciones, esta el paquete el para siempre, que es como si compraras tu pedazo de cuarto y si, si compras el para siempre, puedes poner una cama y puedes poner tu cofre, puedes poner lo que quieras dentro de tu, pues dentro de tu cuarto como ven, aqui el que rento, puso un cofre y una cama por si lo matan, respawmer aqui si no compran el para siempre solo es para pasar la noche, gente, osea, literal llegan, asi les dan el cuarto y asi lo tienen que dejar, pasan la noche aqui pueden explorar el hotel pero no pueden, no, si, si pueden utilizar las cosas, pero no pueden poner nada a ustedes, gente si compran el para siempre pues ya, este, tendran que seguir pagando una renta pero pueden poner lo que ustedes quieran ahora estos son los dos cuartos mas sencillitos que bueno, fue el de este chico que esta rentando y el mio esto, todo esto lo pueden utilizar, gente tambien, las reglas del hotel es no destruir nada, no robar lo demas, si ven hay un horno y nadie lo esta ocupando lo pueden ocupar esto, ok y tambien pueden explorar lo que quieran solo no destruir y no robar y no construir en su, fuera de su rango y si no han comprado pues no, no construir en ningun lado ahora, ok, ok, ok a ver, no me deja subir creo que ya esta afectando el que este un mega hotel el que esta aqui ya esta afectando el rendimiento del juego tal vez si cuando volvamos a entrar ya no haya nada pero bueno, nos vamos a arriesgar verdad, gente luego volvemos al segundo piso y esta, esta, solo esto solo esto es una sola recamara, gente todo esto es una sola recamara que bueno, ya le vamos a poner aqui una pequeña gran puerta ya a este le ponemos puerta ok, aqui solo esto es una recamara, gente ok, todo esto y ustedes, bueno, le pondre techo pero ustedes pueden construir lo que quieran obviamente yo se las doy sin muebles para que ustedes le pongan cama le pongan cofre como, como ustedes mas se les acomode ok, esto es todo esto todo esto, todo esto y ya, bueno aqui ya, de aqui para afuera de las puertas para afuera ya es propiedad del hotel ya es como para todos y bueno, luego este es el tercer piso que ya no hay otro cuarto pondre solo uno mas otro mas pequeño pero ya eso se los enseñare pues cuando volvamos a grabar todo esto es como el balcón, la vista por si quieren estar aqui por si pasan la noche y no quieren salir a matar o quieren estar franqueando desde aqui arriba, gente que bueno, luego implementar una regla para que ya no esten en las casas mañana, mañana es guerra mañana es guerra mañana es guerra entonces, es eso gente es eso algunos diran es un poco caro es un poco excesivo pues tal vez si gente pero así son los ah no y ahora si gente que a ver ya me estoy yendo super emocionado y ni siquiera les he dicho los precios pues miren gente nos vamos a ir super rapidos super rapidos voy a estar haciendo mas plank mas de todo que a ver tengo un hornito que el horno era para aca en lo que se crea una cosa hago otra ya saben gente hay que ser 100% productivo todas sus vidas sean 100% productivos ahi esta un horno un horno que bueno el horno siempre va a faltar un horno nunca va a estar de mas gente esta cosa esta cosa esta cosa y nos vamos nos vamos ready gente nos vamos ready que bueno ahora si gente los precios el precio de la primer de la primer casa que ustedes vieron el primer cuarto es 20 de madera la noche es 20 de madera cada noche que pase 20 madera cada noche que pase tienen que volver a pagar y volver a pagar si compran ya saben el de para siempre le pueden poner lo que ustedes quieran pero aun asi tienen que seguir pagando ok ese es el primero luego vamos al segundo piso segundo piso subimos puerta y este que es super mas amplio es 40 de madera la noche y 10 de fragmento de metal esto es para gente pudiente gente con dinero que bueno igual se los doy vacío ustedes le pueden construir lo que quieran gente literalmente lo que quieran y bueno yo creo que voy a empezar a mover una que otra cosa voy a poner las escaleras acá pero bueno miren imaginemos que esto de aquí es otro ok si 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 perfecto esto de aquí es otro este de aquí va a ser otro cuarto gente y este va a costar 30 de madera y 5 de fragmento de metal así que bueno empecemos con la construcción y ahí está gente los que nada más venían por el hotel pues ahí está su duda resuelta gente esos son los precios eso es lo que pueden hacer dependiendo el paquete que ustedes compren gente o sea a ver no sé cuál les convenga será el que ustedes vean ya que viendo que casi todos son hackers yo también tengo que sacar uno que otro provecho gente porque a mí si me cuesta construir bueno conseguir mis cosas ok a ver quiero que las escaleras queden hacia acá ah maldición 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 ok creo que es más para acá nos bajamos subimos bajamos subimos bajamos subimos bajamos un bailecito un bailecito pero bueno gente eso es como ven si me contratan para vender una casa o no gente yo si me contrataría si yo veo así un anuncio como este digo ulala quien es ese guapo de quien es esa voz tan tan de hombre ok bueno no pero 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 si me contrataría gente que quitamos esto que todo esto ya lo vamos a poner porque no va a ser una puerta gente ok quiero hacer otro cuarto que bueno puede ser una ventanita ok que ahí estaríamos rompiendo un poco su privacidad pero no pasa nada están las escaleras entonces bueno tampoco es como que alguien se vaya a encuerar en las escaleras verdad entonces ok acabo ah ok ya se prendieron las luces porque ya se hizo de noche igual voy a seguir poniendo más pues más lámparas voy a seguir poniendo más lámparas ok fartiven donde está este tipo donde está este chico para seguir alumbrando igual no pondré muchas porque eso también puede afectar el rendimiento del juego de algunos jugadores abajo que para para que echas algo eh que ya no entendí pero bueno amigo yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí espero que el video les haya gustado ya saben que si fue así le pueden dejar un like un comentario suscribirse y gente a ver pues ya saben los precios del hotel este será otro pequeño gran cuarto y pues nada gente espero verlos en el siguiente capítulo si no lo asesó si no lo asesó